Tu amor Que te amo, óyeme falsaria, ya tú no me quieres, mi corazón quiere, mejor es que te vayas Y con tu lejanía me voy a engoyabar, tú eres la vida mía y te tengo que olvidar Y te tengo que olvidar, aunque me toque sufrir, la pena me va a matar, no te acuerdas ya de mí Y te tengo que olvidar, y te tengo que olvidar Estuve en tu casa y muy mal me despediste, aunque el tiempo pasa pero nunca me escribiste Yo vivo pensando que si nuestro amor fracasa, viviré llorando y la culpa tú la tuviste Con el mismo hombre siempre me traicionaste, me sobran razones, faltaría para dejarte Y con tu lejanía me voy a engoyabar, tú eres la vida mía y te tengo que olvidar Y te tengo que olvidar, aunque me toque sufrir, la pena me va a matar, no te acuerdas ya de mí Y te tengo que olvidar, aunque me toque sufrir, la pena me va a matar, no te acuerdas ya de mí Y te tengo que olvidar, aunque me toque sufrir, la pena me va a matar, no te acuerdas ya de mí Y te tengo que olvidar, aunque me toque sufrir, la pena me va a matar, no te acuerdas ya de mí Y te tengo que olvidar, y te tengo que olvidar Mira Esa mujer, la tengo que olvidar Esa mujer, la tengo que olvidar